Tengo 12 y juego desde el 29 de noviembre de 2014, me parece. ¿Qué fue lo que hizo que te lleves a jugar al básquet? ¿Te gustaba el deporte? ¿Lo veías en la tele? No, una vez estaba en el cumpleaños de la mamá de un amigo y yo veía que todos venían para acá siempre, entonces los venía a ver. Y mi profesor Renzo me dejaba entrenar, entonces yo una vez le dije a mi mamá, le dije, le dije, mi mamá vino a hablar con el entrenador, me dijo que sí que podía empezar, entonces empecé a entrenar. Y ahí todavía sigo. ¿No te intimidó el hecho de que tengas compañeros varones o enseguida te adaptaste? No, sí, sí, me adapté porque siempre estuve con los varones, porque son mis amigos desde ahorita el 4. Eso es lo que hay que destacar, que son amigos tuyos, ya se conocen de hace muchos años. Sí, sí. ¿Y siempre practicando básquet acá en Argentina o Jazmín? Sí, pero ahora como ya no puedo jugar más, juego en gimnasia y esgrima de Santa Fe. Vos actualmente formás parte de la categoría mini acá en Argentina. Sí. Y allá en ese club estás, digamos, proyectando lo que tiene que ver con la parte competitiva. Claro, sí, sí. Bien, y Jazmín, ¿tenés algún referente en lo que tiene que ver con el básquet? ¿Sos de mirar en la tele? No, no, no miro mucho. Siempre vengo acá a mirar a los chicos que juegan bastante bien. ¿Los chicos de primera también? Sí, sí, sí. Y también sabemos que jugás al hockey, bueno, sos una polivalente, estás en todos lados. Sí, sí, jugo también desde hace 11 años. ¿Y qué es lo que te gusta de cada uno de estos deportes, tanto el hockey como el básquet? Y que como que es en equipo y a mí me gusta correr, entonces es un ida y vuelta también. ¿Y ya pensás en el hecho de elegir entre uno de los dos deportes o por ahora no lo pensás mucho y disfrutás de ambos? No, no, por ahora no pienso mucho, pero yo creo que me iría más por el básquet porque me está yendo mejor. Te quería preguntar también, Jazmín, hace poquito formaste parte de la selección de Santa Fe, que es algo realmente muy destacado. ¿Cómo fue que te llevó esa oportunidad? Un día estaba en mi casa jugando a la Play y me llegó un audio de un papá de los chicos diciendo que yo entré a la preselección y que tenían que ir a entrenar. Y sabemos que estuviste entrenando en Santa Fe. ¿Cómo se sintió el hecho de ver también que hay otras nenas jugando al básquet además de vos? Sí, sí, hay un montón, había un montón de gente y dio la casualidad que quedé yo. ¿Ya pudiste conocer a algunas chicas, hiciste amigas nuevas? Sí, sí, un montón. Y en cuanto a la competencia, ¿cómo fue? ¿Contra qué equipo se estuvieron enfrentando? Jugamos primero contra el noroeste, después contra Rafaela, le ganamos los dos y en ese pasamos al cuadrangular. Y del cuadrangular jugamos primero contra Cañadense, que le ganamos y pasamos la final. Y después la final era contra Vinado Tuerto, que era el local. Bueno, algo básico que no te pregunté, ¿cuál es tu posición en el campo? Juego de ayuda base. Bien, siempre aportando el equipo, estuviste participando en lo que es este torneo provincial, tuviste minutos, pudiste también tener minutos en cancha, que es también importante para vos, me imagino. Sí, sí, muy bien. ¿Y te han dicho que te van a tener en cuenta para próximas competencias? Sí, porque como yo soy una categoría, yo soy mini y el provincial era con U13, entonces dijeron que la mayoría de las mini iban a quedar. Bueno, Ja, realmente es un gusto conocerte, esperemos que sigas en este deporte, porque bueno, realmente vos quizás no te das cuenta, pero sos una referente, sos un ejemplo para muchas chicas que por ahí se ven reflejadas en vos. Por último, te quiero preguntar, ¿cómo te ves a futuro? ¿Te ves siguiendo practicando este deporte? ¿Te gustaría por ahí llegar incluso a otros equipos, llegar a lo que es el básquet profesional? Sí, sí, yo creo que tengo una chance de, si entreno duro como estoy entrenando, tengo una chance de llegar lejos. A mí muchas gracias. De nada.